Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo activar y desactivar tema oscuro en Motorola Moto G24. Bueno, si queremos activarlo, tenemos que abrir los ajustes y luego abrimos la pestaña llamada pantalla. Aquí bajo la sección del aspecto tenemos tema oscuro que podemos activar y desactivar en un clic. Y también podemos hacerlo desde el centro de control. Y si no lo tenemos en la lista aquí, tenemos que en este caso editar los mosaicos. Para esto pulsamos este botón, bajamos. Aquí tenemos tema oscuro, tenemos que simplemente mantenerlo pulsado y lo arrastramos para añadirlo a la lista del rápido acceso. Salimos del modo de editar. Y ahora será posible activarlo desde aquí y también desactivarlo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbenos. Hasta luego.